¿Tú esta noche has venido aquí a Asturias a algo? ¿No hace falta que te desnudes? ¿Todavía no? Pero ¿tú has venido aquí a Asturias, Fernando? A jugar al bingo. Bueno, pues ya estoy. El bingo... Pero si es que me han dicho que hay un bingo. Calla, que es que ya lo encontramos. El bingo lo tenemos ahí montado. El bingo de samba y de la marquesina. ¿Tú vienes con nosotros a jugar o no? ¿Te apetece? Vamos allá. A jugar al bingo con el primero mayor del rey. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenida, Fernando! Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¡Bienvenida! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Fernando. A ver, ven que te voy a presentar. Ven. Que no sé si... Vaya que te lo ves. Vamos a explicarlo a mi. Mira, este es... Voy a presentarte primero. Voy a presentarte primero al rapaz. Este... Te preocupes la señora. No, no te preocupes por ella. Este es samba. ¿Eh? Hola. Este y es samba. Y esta mujer de aquí... Samba. Y es la viella más reponante de Asturias. La marquesina. Mi madre. Mi madre. La madre. Es tu madre, hijo mío. Es mi madre. Es mi madre. Está muy mal, está un poco estropeada, pero yo mi madre. Te acompaño en el sentimiento. Hombre, por Dios, ella en el fondo, yo muy cariñosa. ¿Ah, sí? Sí. En el fondo, sí. Cariñosa, no. Se falta que fuera un... Bueno, la primera pregunta. Venga, la primera pregunta. ¿Esto oye legal o no oye legal? ¿Cómo? Legal. ¿Esto oye legal o no oye legal? Legal. Legal. No entiendo nada. Ay, madre, no entiendo nada en qué idioma falas de paisano. No entiendo nada. Legal. Legal, mamá. ¿Qué es ilegal? Mamá, ¿qué es ilegal? Ilegal y un país lleno de negrinos. Que no, mamá, que eso ya es senegal. Senegal. Pero bueno, decímonos, a mí prestaría mucho volver a saludar, señor Esteso, porque yo... Perdóneme. Perdóneme. Suelte, suelte. Pero, ¿sál me ha perdido? Perdóneme, pero yo soy su fan número uno. Me encantan todas sus películas, sus comedias. Lo siento. Se queda con la mano. No, es que estos son... Por cierto, señor Esteso, el cartón son 50 euros. Pero bueno, salme por Dios. Oye, estafando a nuestro invitado de esta noche. ¿Y cuánto toca? Bueno, eh... Toca la mitad de lo que usted paga. No te dejes corromper, Fernando. Vamos a jugar al vivo. No, un segundo, que este negocio me interesa. Discúlpeme, señor Esteso. Discúlpeme, señor Esteso. ¿Esto cómo se puede montar? Pero es que estamos en crisis. Y yo tengo que agarrar perres de algún lado. Pero a mí también prestaría a mi muncho que saludara a mi ma. Ma, saluda al señor Fernando Esteso, que ya es el vinguero más ilustre de todos los tiempos. Ma, saluda a Fernando. Gavino, na es la cuentona de Gavino de Lorenzo. Ay, no, tu viejo. ¡Fuerte el aplauso para la marquesina! ¡Una de las mayores voces de este país! Muchas gracias. Bueno, estás como en casa, Fernando. Pero siéntense. Estás como en casa. Siéntense, por favor. Pues es polaíto, no sé por cuál. A ver, ponte aquí, Fernando, conmigo. No te preocupes. Está todo raro. Tú tranquilo. Bueno, los cartones los tenemos. No os los reparto, porque ya los tenéis repartidos. Y a jugar, ¿eh? Dinerito que está en juego. Venga, venga, venga. Vos presten los cartones, ¿eh? Vamos a ver, ya. Sí, guapísimo, Samba. Ay, qué bonito. Bueno, se darán cuenta de que... Oye, Samba, podías haberte estirado un poco, ¿no? Sí. No sé. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo número, pero... El público tiene los dos cartoninos. A ver dónde están los cartones, ahí los tienen todos. Qué guapo. Así ya me gusta un público que me dé a perres motivado. El hijo también le está un poquito allá. Sí, preparado. Señores, eso, está usted preparado. Da gusto verle. El público gusta. Tiene más los cartones que allí borrosan. Venga, venga, jugar ya. El bingo, bingo. ¿Estamos todos preparados? Sí, es que tiene el... El bingo, el bingo. Bueno, va. Venga, venga. Bueno, entamamos. Silencio, por favor. Concentración. Mamá, vaya al bombo. Venga. Dame tu fuerza, Pegaso. Venga, tira. Ahí va. Bueno, la primera bola para bingo. Ahí va. El seis. En el culo la tenéis. ¡Bingo! 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 ¿Qué es esto? ¡Bingo! A ver, a ver, a ver. A la primera. Silencio, y nos... La primera, ¿qué juego? Pachi, a ver, si no me escuché mal, ¿qué dijiste? ¡El seis! ¡Bingo! ¡Bingo! Eso ya... A ver, Pachi, a lo mejor sentóte mal la cena porque tomaste una tortilla, yo qué sé, de setas alucinógenas, de bonguis, pero no puede ser posible que tengas el seis. ¡Bingo! ¡Bingo! Pues, Samba, tengo que decirte que yo también tengo el seis. En el culo la tenéis. ¿Y el señor es teso? El seis. El seis. ¡Ay, perdonen ustedes! Que es que con esto de los cambios de estudio, yo fíjela eso. Y no era el seis. ¿Y era el nueve? ¡Bingo! 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 Y el nueve. A ver, ¿quién más lo siento de ver? ¡Enseñélo! ¡Enseñóis a la cámara! ¡Esto es una vergüenza! Pero, pero... Una vergüenza, Samba, de la mano, por Dios, pero... Es la primera vez que con una bola... ¿Viste? ...cantamos 40 bingos. Discúlpeme usted, discúlpeme usted, señor es teso. Estoy en la película. Discúlpeme usted, señor es teso, pero esto salió me mal. Esto y un pufu. Mama, ¿de dónde voy a sacar yo perres para pagar a toda esta gente? ¡Incluido el señor es teso! ¡Baga, Samba! La policía, ya está ahí. ¡Badre mía, madre mía! Mama, veo te lluevo, ¿eh? ¡Badre mía, padre mía! ¡Badre mía, padre mía! ¡Badre mía, padre mía, padre mía! Tengo el coche en doble fila. ¡Badre mía, padre mía, padre mía! Fernando Espeso, ha sido un placer conocerte, jugar al bingo, da igual que sea legal o ilegal, contigo aquí en la gran noche de terapia. Muchísima suerte con todos tus proyectos televisivos, que sigas tan estupendo como siempre. Un fuerte aplauso para Fernando Espeso. Un besote, gordo. Un besote. Pero fuerte de verdad, hombre, no eso. Un aplauso de la talla de Fernando Espeso. Adiós. Adiós. Muérete. Adiós, Adán, en marcha. Muérete. Adiós, adiós, adiós. Estoy bien por aquí. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.